El rugir de los motores, de la sorpresa que tiene la Marina de Guerra del Perú. 13 toneladas de peso, totalmente blindado, una ametralladora en lanzagranadas automático. La novedad que va a presentar la Marina este 29 de julio va a ser justamente estos vehículos comprados este año. Estos vehículos de fabricación canadiense llamados LAP. Son vehículos 8x8, son los vehículos que actualmente están en todas las fuerzas armadas del mundo, es la tendencia mundial actualmente. Son vehículos blindados con capacidad anfibia, como ustedes pueden ver por acá, por la parte trasera, tenemos una hélice con unas palas que permiten dar la dirección cuando este vehículo entra al mar. Son 32 LAPs que el Estado peruano ha comprado, y como dijo el Teniente Ríos, su principal característica es que ingresan al mar. ¡Susupro! ¡Avacen! Cuando no haya forma de acceder, ya sea por aire o por tierra, hacia las zonas de desastre, estos vehículos pueden poner carga o ayuda desde el mar hacia la tierra.